Les presentamos las noticias de hoy martes 8 de octubre Pronóstica en lluvias en Petén y Franja Transversal del Norte este martes El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología y SIGUME reporta un leve descenso de la presión atmosférica e informa que la vaguada monzónica se encuentra en la costa sur El ICIBUME pruebe pocas nubes y cielos despejados a nivel nacional El Instituto Meteorológico monitorea la trayectoria del huracán Milton el cual no representa peligro para Guatemala Retiran trailer que chocó contra baranda de puente en el anillo perisférico El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala Amilcar Montejo da a conocer que trailer colisionó contra baranda de un puente en el anillo perisférico y 20 avenida de la zona 11 al evitar atropellar a un motorista que intentaba recoger unos zapatos Capturan a dos hombres por robo de combustible de una cisterna La Policía Nacional Civil PNC da a conocer que sorprendió a dos hombres sustraer combustible de una cisterna presuntamente sin autorización de los propietarios La PNC explica que el combustible era recolectado en recipientes plásticos los cuales serían trasladados en un picón PNC informa la presión de dos hombres de un cabezal y un pick-up en el kilómetro 101 en San José, Escuintla Habilitan un carril reversible en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico Personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Si continúan labores para retirar escombros e iniciar trabajos de contención de deslizamiento de tierra en el kilómetro 61 de la carretera al Atlántico en Agua Salóbrega San Arape, El Progreso Condenan a 253 años de prisión a Chopper, pandillero del barrio 18 La Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público informa que Edgar Amilcar Estrada alias Chopper fue condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita, 200 años por el asesinato de 8 personas 16 años y 8 meses por asesinato en grado de tentativa 25 años por conspiración para cometer asesinato y 6 años por extorsiones Intimidatoria Intibume reporta sismo de 3.5 de magnitud El Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología Intibume registra un sismo de 3.5 de magnitud en Alta Verapaz a las 3 y 13 horas El Instituto Sismológico informa que el epicentro del sismo se ubica en Alta Verapaz a 10 kilómetros de profundidad Izabalense TV presentó las noticias de hoy martes 8 de octubre Informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo VINAL, VINAL. VINAL, VINAL. 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 V